Reine los dos corazones de Jesús y de María Reine los dos corazones para siempre Reine los dos corazones de Jesús y de María Reine los dos corazones Buenas tardes Hoy estamos en la charla número 7 Qué lindo, número 7, número de plenitud O sea que ya nos podemos morir hoy en la noche Sobre la número 7 en la Casa y Escuela de Amor y Responsabilidad En vez de tocar un solo tema Quisiera tocar algunos temas Los faros importantes en la senda de la formación en el amor Le he llamado a esta enseñanza Faros importantes en la senda del amor Es impresionante para mí Cómo el Señor siempre confirma con su palabra Con el tiempo que tenemos juntos como familia Ante el Santísimo Confirma y da una dirección plena y clara De lo que Él me ha puesto en el corazón Para compartir con ustedes Lo primero que quería Son dos temas que el Señor ha estado hablando Mucho a mi corazón en este último mes El primero es El realismo del amor Pareciera título de una novela Me acabo de dar cuenta Lo vamos a copyright El realismo del amor Es importante hermanos Cuando hablamos de amor Y cuando hablamos de un carisma De amor Y simplemente Cuando hablamos De que somos cristianos Y al ser cristianos Estamos llamados a ser Testigos del amor Y el Señor Y el Señor hoy nos dio Un título tan hermoso Es impresionante los títulos Que a través de este año En los cenáculos En los primeros sábados El Señor nos ha dado Discípulos del amor Traspasado Cuando el Señor da títulos Está dando gracias Para identidad Y para misión Cuando nosotros hablamos del amor Es muy importante Entender su realismo ¿Verdad que nosotros oímos mucho por la calle? Hay que ser realistas Sí Hay que ser realistas Lo que pasa es que vamos a entender En qué consiste El realismo del amor Es importante entender La visión de la realidad cristiana Del realismo La realidad La visión cristiana Del realismo del amor El realismo del amor Está stripped ¿Cómo se dice en español Stripped? ¿Desgarrado o no? Desgarrado Y es una Y digo una Usa una palabra fuerte Stripped Es fuerte Es cuando al Señor Le quitan las vestiduras Se las arrancan Bueno, también El realismo cristiano Tiene que estar Desgarrado Arrancado De toda Fantasía O sea ¿Qué cosa es la fantasía? Es El más La lectura En el más 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 de más De menos y más La lectura La lectura del más De las realidades De nuestra vida Eso es fantasía Ustedes se acuerdan Yo no sé Cuando ustedes eran chiquitos Cuando yo era En todos los muñequitos Había una historia Del desierto Y entonces Que estaban muertos de sed Y le ponían los ojos Que se salían Y se hacían grandes Y de repente Miraban estos lagos ¿Verdad? Y el animalito O lo que sea O el personaje Corría Y se tiraba En el Lago Pero resulta Que el lago No Existía ¿A qué se le llama eso? Un espejismo O sea Una Fantasía Algo que no es real Algo que no es cierto Algo que se imagina Pero que en realidad No Existe Por lo tanto El realismo Cristiano Tiene que tener La capacidad De estar desgarrado De toda Fantasía O sea De todo Espejismo Ahora Fíjense que la fantasía Nunca Redunda la palabra Fantasea Con menos Siempre es Con Más Podemos incluso Tener fantasías Sobre nosotros Mismos Dice San Pablo En Romanos Capítulo 12 No se Sobre Estimen O sea Que no se lean A sí mismos Como si son Más También nos enseña El Señor Que no nos podemos ver Como que somos Menos Porque nosotros somos A imagen Y semejanza De Dios Hemos oído esto Siete veces En un año O sea Que nosotros No nos podemos ver Como cucarachas Nos tenemos que ver Como hijos E hijas De Dios Pero tampoco Nos podemos Pensar Que somos Muy grandes Que somos Más De lo que Somos Eso se llama Orgullo Eso se llama Soberbia Y dice San Pablo Que nos estimemos Con una mirada Apúntenla Romanos 12 Con sobriedad Una mirada Sobria Ni vernos Más Ni vernos Menos Si no tener La estima Propia De un hijo Y de una hija De Dios O sea Que nuestra Interpretación De la realidad Tiene que ser Realista Desgarrada De toda fantasía Que las fantasías El efecto Que causa Es Exuberancia Como vemos Más Como vemos Un lago En un desierto Salimos Corriendo Y nos tiramos Para golpearnos Con la arena Y las rocas La fantasía Crea Exuberancia Pero también La realidad Cristiana El realismo Cristiano Tiene que estar Desgarrado De toda Negligencia O sea De toda Lectura Minimizada O Apática De la realidad ¿Se dan cuenta Cuáles son Los dos extremos Hermanos? No podemos Leer La realidad Con fantasía ¿Ustedes saben Por qué viene La desilusión? Ustedes se han puesto A pensar Cuando dicen ¿Qué desilusión? ¿De dónde viene? De que tuvieron Una expectación Exuberante Exagerada Y fantasiosa De las cosas Y de las personas O de las situaciones O del trabajo Y conocí A una persona Que es la santidad Caminando Bueno Pasen una semana Y se van a dar cuenta Que no está Tan santa Entonces Después Como subimos Nuestra expectación Tan alta Cuando cae Cae más Dura Y vienen Las grandes Decepciones Y desilusiones La lectura De la realidad Es la Cristiana Es la que Reconoce El bien Como bien Y la que Reconoce El mal Como mal Y la que Reconoce Lo que está En proceso Como proceso Fíjense Que hasta En la iglesia Hermana La iglesia Es la madre Del realismo Siendo Que es La que Guarda En su seno A Dios Que es Trascendente Ustedes Han oído A la iglesia Que canoniza Alguien En vida No Verdad Y sin embargo Incluso Aunque todos Sepamos Que alguien Es santo No le gritaban Por ejemplo En el funeral A Juan Pablo Santo súbito Santo súbito Toda la iglesia Nunca ha habido Un sentir Tan común De la iglesia Sobre la santidad De una persona Como con Juan Pablo Segundo O sea El pueblo Entero La iglesia Entera Clamabas Canonícenlo Y eso es importante ¿Verdad? Porque es parte Del discernimiento Que toda Una masa De gente Crea Que ese hombre O que esa mujer Vivió en santidad Sin embargo Ustedes no vieron Que la iglesia Lo canonizó Ni ahí Ni al día siguiente Pero como había Una bastante Larga certeza Porque por 27 años Todos Fuimos Viendo Su recorrido Como había Una certeza Se abrió Su caso Su causa Rápidamente La iglesia Es la madre Del realismo Nos enseña Nos enseña La realidad De Dios Que trasciende Toda realidad Y nos enseña La realidad De la persona Humana Y ese es el equilibrio Que nosotros Tenemos que tener Para leer La realidad Con su apropiado Balance Y sobriedad Los evangelios Hermanos Para mí Entre más Los leo Y precisamente Por estar leyendo Tanto los evangelios Es que quise Hablarles de esto Los evangelios Son Una Afirmación Constante Del realismo Cristiano Jesús Jesús El buen Maestro El que hoy Nos decía Vengan a la escuela ¿A qué nos dijo? ¿A qué escuela Dijo que fuésemos? ¿Oyeron a dónde Dijo que fuésemos? ¿A qué escuela? ¿Del amor? Fíjense que no dijo Ni del amor glorificado ¿Dijo qué amor? Del amor Traspasado Dijo que fuésemos A la escuela De la Cruz ¿No le está Eso pareciendo A que el maestro Nos ubica En la realidad Del discipulado? Que el maestro Nunca nos esconde O nunca nos Arregla O nunca nos Acomoda La realidad Para que nos Suene A nosotros Más fácil Y como Como nos suena Más fácil Entonces La abracemos ¿Ustedes Encuentran eso En algún lugar En el evangelio? El buen Maestro Nunca Escondió La senda Del sufrimiento Para el discípulo Jamás Hermano Lo opuesto Al Marketing Contemporario ¿Se dan cuenta? A ustedes Cuando le venden Un jabón No le dicen Que es el jabón Que les va a limpiar Casi que eternamente Es mentira Con costo Y va a sacar Espuma Ese día Ahora Si lo vamos A comprar Hay que saber Que me va a sacar Espumita No pensar Que hasta el último Poro de tu cuerpo Va a quedar limpio Porque ese jabón Es casi milagroso Pero así Te venden Las cosas Y así Las Leemos Pues El evangelio Es un Completo Fiasco Para el marketing Contemporáneo Jesús No esconde La realidad Y por qué No la esconde ¿Por qué No la esconde? Porque es Importante Saber Por qué Jesús No la esconde Y no la esconde Por nuestra Dignidad A ustedes Les gusta Que les vendan A ver A ver Díganme Una tienda De las que más Vende ahora No bueno A mí me gusta Walmart Pero bueno Norton Esa Esa vamos Que les pongan Un rack Y les diga Un ser Venido De no sé Donde Y todo mundo Lo compra Porque está Un ser Y además Lo hicieron En Bélgica Y qué tal Que ustedes Van a su casa Fachenteando Con su camisa Y leen Un ticket Que no leyeron Y dice Made in China Que se siente Se siente Que violaron Piense Que violaron Su dignidad Y su capacidad De opción Porque si ustedes Quieren comprar Una camisa Hecha en China Comprenla Hecha en China Pero si quieren Comprar una Hecha en Bélgica Quieren comprar La que fue Hecha en Bélgica O sea Quieren Saber la verdad Para ustedes Ser libres De elegirla Esa es la razón Por la que el Señor Nunca Esconde La realidad De la vida Del cristiano Porque si quiere Que le sigamos Quiere que le sigamos Con la dignidad De la persona Humana Quiere que sea Verdaderamente Una opción De amor Un compromiso De amor Que es capaz De vivir Las exigencias Del amor Por eso No lo esconde Si es que El Evangelio Es una escuela Del realismo Cristiano El Señor dijo Yo no tengo Donde descansar Mi cabeza Y que le está Diciendo con eso A los discípulos Si eso le pasa Al maestro ¿A ustedes qué? O sea Si van a seguirme También van a tener Que tener El trabajo De donde No De no tener Donde descansar El Señor Le dice El camino De la salvación Es Estrecho Y es Angosto Ahora Yo me acuerdo En una peregrinación Que dice el chofer Ahora vamos Para un camino Estrecho Y cuando yo vi Esa montaña Con ese camino Estrecho Nos pusimos Todos a rezar El rosario Y le di Gracias Al chofer Por haberme Lo anunciado Por haberme Dicho Lo que venía Y el miedo Que se nos Asemejaba Para preparar A los peregrinos Esa fue Una persona Que no escondió La dificultad Del camino Jesús Nos dice La senda Del discipulado Es Estrecha Es angosta Y el que la quiera Grande Va camino Hacia donde La perdición El que quiera Seguirme Que Se niegue A sí Y que Cargue Con su cruz Yo No encuentro En los evangelios El Señor Prometiendo Grandezas Terrenas Facilidades Terrenas Pétalos Que nos Caigan En el camino Incluso Incluso Lo que el Señor Nos promete Por seguro Aquí en la tierra Es Persecuciones Cruz Tribulación Pero su gracia Nos basta Eso es el realismo Cristiano Hermanos El Señor Nos revela Que el amor Para de verdad Abrazarse Debe entender Sus retos Una de las cosas Que hay que lidiar Mucho con los matrimonios Es que Él era El príncipe azul Y ahora De que color Se puso Es que Ella era tan Dócil Cuando éramos Novios Y ahora Que le pasó Entonces Algo pasó O es que La gente Cambia Después del matrimonio Que hay sus razones También Porque cambian Y dejan salir Lo más malo Porque desafortunadamente El ser humano Se acostumbra Al don que tiene Pero también Puede ser Que idealizó Al príncipe Puede ser Que lo fantaseó Y lo vio Muy azul Cuando en realidad Era simplemente Moradito A mí me da pánico Cada vez que la gente Dice en el cenáculo Que las siervas Son como ángeles Y yo me empiezo A rezar Ay Señor Cuando se le abran Los ojos Se va a espantar Ay los apóstoles Esos son testigos Del amor Eso sí que se aman Bueno Por enseñanza No les falta Pero se dan cuenta Cuántas heridas Cuántas desilusiones Cuántos pasos falsos Cuántas opciones falsas O falsificadas Se dan Porque no hay Una lectura Realista Cristiana Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir al Señor Por donde quiera Que Él me lleve Para la autenticidad Para la autenticidad De nuestro fiat Deben nuestras opciones Nuestros discernimientos Estar cimentados Estar cimentados Estar cimentados En la verdad Y el realismo Es un reflejo Es un fruto Es un río Del océano De la verdad El amor No se puede basar En la fantasía Porque si no No es amor No es amor Cuando nosotros Discernimos Fantasiosamente Cuando nosotros Estamos exuberantes Ante esa fantasía Y por emoción Y por basarnos En falsos reflejos O expectaciones Del corazón humano Damos un fiat Sin solidez El amor Debe basarse En el sincero Pero aquí viene La palabra Que lo hace cristiano Sincero Y esperanzador Realismo Porque hay un realismo Que también No es cristiano Hay un realismo Secular El mundo Está mal Ya no hay nada Que hacer ¿Verdad? Que es verdad Que el mundo Está muy mal No podemos decir Que todo está Funcionando bien Eso es fantasía Que estamos en momentos Que estamos en momentos Muy difíciles En el mundo Sí Empezando por la naturaleza ¿Verdad? Que Que abandono En Dios Hay que tener Todos los días Hay una noticia nueva O sea Que estamos en momentos Críticos En el mundo A todos los niveles Sí Eso es realismo Pero que sabemos Que Dios Ha vencido al mundo Y que lo vence Con las opciones De amor De sus discípulos Esa es visión cristiana Y que precisamente Entre más mal Está algo Más necesarios Somos los cristianos Entre más Caos Hay en un lugar Más misioneros Tienen que haber Entre más Error Más Proclamadores De la verdad Entonces Fíjense El discernimiento Realista Levanta A quienes A los testigos Si todo está bien Para que se necesitan Proclamadores De la palabra Si todo está bien Para que se necesitan Testigos del amor Si todo está estable Porque el Señor Nos tiene que decir Anoche Yo soy el único Tesoro Se les puede Desmoronar todo Que mensaje Más realista Y más Esperanzador Nos dio el Señor Él no dijo Todo está tranquilo Pueden estar seguros No dijo Se les va a caer todo Yo soy Su seguridad Yo soy Su tesoro Yo soy Su consuelo Yo soy Su paz Esa es una visión Realista Para el cristiano Hermano El verdadero Realismo Cristiano Y esto es muy Importante No es Sarcasmo Conozco Demasiados Corazones Cristianos Que se han vuelto Tan sarcásticos No sé si hay otra palabra Que Exprese mejor Lo que quiero decir Hay personas Que en el nombre De Soy realista Se han vuelto Sarcásticos Y que cosa Es el sarcasmo Es la decepción De mi fantasía Yo Con ningún párroco Se puede trabajar Porque esto Porque esto y esto Y esto y aquí Bueno es que tú Tenías una idea Del párroco Que era la que Estaba Dentro de tu Casilla De fantasía Tienes Que aprender A trabajar Con la belleza Y la deficiencia Del párroco Entonces Yo lo encuentro Muchísimo En la iglesia Hermana El sarcasmo No vale la pena Hacer nada ¿Y para qué Yo voy a reunirme Si nadie va a llegar? ¿Se dan cuenta Cómo el demonio Trabaja? O nos Da una visión Nublada De la realidad O nos hace Perder la esperanza Por las realidades Que contemplamos El cristiano No puede ser Sarcástico Porque el sarcástico Se basa En su inmadurez Emocional Y en su Desilusión Egoísta El realismo Cristiano Es una Simple Lectura De la realidad Aunque a veces Esa lectura Sea dolorosa Una mirada Sobria Y aguda Profunda Auténtica Espiritual Y humana Lectura De la realidad Basada En la verdad En las exigencias Del amor Y en la responsabilidad De cumplir Esas exigencias Juan Pablo II En su carta Sobre el sufrimiento Humano Hay un capítulo Hermoso Sobre como Jesús Nunca esconde La verdad Del sufrimiento A los que iban A seguirle Y Juan Pablo Y Juan Pablo nos dice Para ser discípulos De Cristo crucificado Para ser verdaderos discípulos Que sabemos vivir Nuestro seguimiento De Cristo sufriente Se requiere una gran madurez Interior Y se requiere una gran grandeza Espiritual Fíjense Para ser discípulos Del amor Traspasado Para ser discípulos En la escuela De la cruz Y en la escuela De la virgen Pero la escuela De la virgen Fue la escuela De la cruz No se les olvide Que en la presentación No pudo ni gozar bien Bueno Olvídense de la presentación En el establo En el pesebre Cuando Ustedes han tenido bebé Verdad que todas Sus amistades van Todo el mundo está contento Que tuvieron un bebé Y los globos Verdad It's a boy It's a girl Y todo el mundo celebra Que nació un bebé Que escuela de la cruz Para la virgen Que solo celebraron Unos cuantos pastores Y los tres reyes Y los demás Querían Matar a su niño Ya desde el pesebre Ella está En la escuela de la cruz Y luego El día de la presentación Imagínense ustedes Que van al bautizo De sus niños Y el padre Y el padre les dice Ay que lindo el niño Va a ser un signo De contradicción Le va a ir duro En la vida Lo van a crucificar Y a ti te va a traspasar La espada Escuela de la cruz Es la escuela De la virgen Entonces Para los discípulos De la vida Que deben de seguir Al Señor Con una profunda Lectura De la realidad Madura Sobria Espiritual Y humana De la realidad Se requiere Una profunda Madurez Interior Y una grandeza Espiritual O sea Una generosidad Heroica Ustedes se acuerdan Cuando el Señor Estaba hablando Sobre la Eucaristía El que toma Mi sangre Y el que come Mi cuerpo Y al final ¿Qué pasó? Este lenguaje Era Muy fuerte Claro que era Muy fuerte Porque el Señor Decir Para alimentarlos Yo voy a dar Mi cuerpo Y yo voy a dar Mi sangre Está hablando Que hacer el bien A él le iba a costar Morir Pero también estaba hablando De que los discípulos No pueden ser diferentes Al maestro Por eso es que era un lenguaje Tan fuerte Y que dijo el Señor Como se fueron Un montón Cuando el Señor Presenta la realidad Del cristianismo Se fueron Un montón Y hasta le dijo A los apóstoles ¿También ustedes Se quieren ir? Hermanos Cuando el Señor Presenta La realidad Del seguimiento Del discipulado Solo pueden haber Tres opciones O nos vamos O cambiamos Sus palabras Hacemos un evangelio Que es el que ha estado De moda En los últimos Cuarenta años Un evangelio Light Que yo sepa Solo hay un evangelio Ni oscuro Ni light Imagínense Un evangelio Light Que quiere decir Un evangelio Que se le quitó El lenguaje Duro Y créanme hermanos Es toda una cultura En la que hemos Vivido Y todavía tenemos Sus rasgos En la iglesia Del evangelio Light Ay no No le toquen El tema De la cruz Para que vengan No ¿Cómo es que no se va a tocar El tema De la cruz Para que vengan Para que la gente Venga Hay que no tocarle La cruz Entonces ¿Qué se le va a tocar? Para que la gente Venga Hay que hacerse Lo más Cómodo Entonces le estamos Presentando Una Fantasía De evangelio Y la tercera opción Que es la única Propia Y digna De la persona Humana Es decir Señor Voy tras de ti Y tu gracia Me basta Cuando aparezcan Las piedras Dame la fuerza Para enfrentarme A ellas Cuando aparezca La cruz Dame la fuerza Para abrazarla Cuando aparezca La traición Dame la fuerza Para perdonarla Cuando aparezca El abandono Dame la fuerza Para sostenerme en ti Esa es la verdadera Respuesta Del cristiano El realismo Es una lectura Encarnada De nuestra Realidad Porque nuestra Realidad Con las realidades De nuestra vida Con los eventos Que enfrentamos En nuestra vida Y con una lectura Profunda Como decía La lectura De sabiduría Es que el Señor Quiere Hacer grandes Cosas En nosotros Y hacer grandes Cosas A través De nosotros Quedó más o menos Claro ese tema Y Quería tocar ¿Cuánto falta? Como otro faro El primer faro ¿Cuál fue? El realismo Del amor No vivimos Ni en fantasía Ni vivimos En negligencia Ni vivimos En sarcasmo Todas esas tres Son Desfiguraciones De la realidad El segundo faro Que quisiera tocar hoy O encenderle O encenderle La bujía Eso está mejor Les enciendo la bujía Es El por qué La necesidad De la formación Humana Tanto oímos De formación Humana ¿Por qué? El Señor Nos dice En Mateo Capítulo 9 Versículo 16 Al 17 Nadie usa Un pedazo De género Nuevo Para remendar Un vestido Viejo Porque el pedazo Añadido Tira del vestido Y la rotura Se hace Más grande Que práctico Es el evangelio ¿Verdad? Pero también Dice el Señor Tampoco Se pone Vino Nuevo En odres Viejos Odres Es Pellejos ¿Verdad? Porque las Odres Revientan El vino Se derrama Y los odres Se pierden No El vino Nuevo Dijo Jesús Se pone En odres Nuevos Y así Ambos Se conservan Palabra De Dios Lo que el Señor Está diciendo Aquí hermanos Está muy conectada A la carta De cuaresma Que les escribí La gracia Necesita Ser Recibida En un Terreno Preparado La gracia Necesita Ser Recibida Conservada Sostenida Multiplicada Hecha a crecer En corazones Nuevos Yo les pido Que ustedes Regresen Al cenáculo Que yo mencioné En la carta Ese cenáculo Del terreno Donde se está Desperdiciando La semilla Y la virgen Metía su mano Y se rasgaba Entre espinas Yo les pido Que lo oigan En las páginas Entren y los oigan Lo que el Señor Está diciendo Para que no se Desperdicien Mis dones Para que no se Desperdicien Mis gracias Ustedes Tienen que tener Odres Nuevos Porque si yo Pongo mi don En un pellejo Viejo Este se revienta Y la gracia Se derrama O sea Se desperdicia La formación Humana Es necesaria Formar el pellejo Formar el terreno Es necesario Para que no se Desperdicien Las gracias Hay que formar Y hay que Transformar La formación Es necesaria Para saber Cuál es mi camino De transformación Para que podamos Recibir Sostener Custodiar Y hacer crecer El nuevo vino De la gracia Para guardar Nuestras vocaciones Personales Nuestras misiones Nuestras vocaciones Eclesiales Para guardar El don De esta familia El carisma De una familia La formación Humana Para la transformación Y para la Elevación De la humanidad Es importantísimo Es de tanta Importancia Hermano Que casi En ningún Documento De Juan Pablo Nosotros Vemos que Él no toque La necesidad De la formación Humana Tanto para La vida Religiosa Como para La sacerdotal Como para Los laicos Los tres Grandes documentos Que él dio Para estas Grandes Ramas Vocacionales De la iglesia Hay un capítulo Sobre la formación Humana Sin una Adecuada Formación De tu Humanidad Y de la Mía Nuestras vocaciones No crecen A su plenitud Incluso Muchas gracias Se pueden Desperdiciar Nosotros Necesitamos Entrar en un Camino Muy pleno De formación Humana Para descubrir Las exigencias Del amor Y las exigencias De la persona Humana De mi humanidad Para acoger Y hacer Fecundo Ese don Nos enseña Santo Tomás Que la gracia Se construye Sobre La naturaleza Esa es la visión Católica De la gracia Y la naturaleza O sea Jesús se hizo Hombre Lo divino tomó Naturaleza Humana Por lo tanto La gracia Con mayúsculas Que es Dios Dios mismo Se introdujo En la historia Humana Para salvarla Tomando la naturaleza Humana Por lo tanto Todas las obras De gracia Requieren De la cooperación Humana Y que dignidad Hermana Que dignidad Que Dios Que no nos Necesita Nos ha hecho Sumamente Necesarios Dios Que no tiene Que hacer Nada Con nosotros No hace Nada Sin nosotros Hasta Encarnarse Requería Del fía De una persona Humana Y yo Meditaba ayer Como cuando La Virgen Dijo fía Puso a correr A la Santísima Trinidad Su fía Ejecutó Un movimiento Interior En la vida De la Trinidad Porque si Ella decía Fía El padre Decía Hijo Llegó la hora Y el hijo Le tenía que decir Al padre Padre He aquí Voy al mundo A hacer tu voluntad Y el Espíritu Santo Tenía que decir Voy volando A cubrirla Con mi sombra Todo Fíjense que se movió La Trinidad Por el fía De una persona Todo requiere La cooperación Total De la persona Humana Y no de forma Pasiva Que bello Habla Juan Pablo En Madre del Redentor Les estoy dando Los highlights De la peregrinación Que bello Habla De que ella Se invierte Totalmente Su yo Personal Y femenino Se invierte Totalmente En la obra De redención Y sin su sí Nos inicia Esa obra Y así es En cada uno De nosotros Sin tu fía Dios puede estar Haciendo Todo lo divino Pero no lo puede Encarnar En la persona Humana Sin tu fía Las obras De Dios Dios No se para Hermano Pero sin nosotros Sin la cooperación Nuestra Sin el momento Nuestro Sin la prontitud Nuestra Sin la dedicación Nuestra La voluntad De Dios No se va a parar Pero le podemos Cambiar su rumbo Le podemos Demorar Su hora Que horrible Lo que Dios Tiene que hacer Cuando hay un no Y que hermoso Lo que Dios Puede hacer Cuando hay un Sí La cooperación Humana Es nuestra Dignidad Piense Que Dios No va a hacer Nada Sin tu fía Que dignidad Nos ha dado Dios De que Él Ha optado Que sus obras Se llevan A cabo Por el poder De su gracia Unido A la naturaleza Humana Unido Al fiat Humano Después Después les hablo De la cooperación Con un ejemplo Que el Señor Me dio La gracia Se construye Sobre la naturaleza ¿Qué quiere decir esto? Señor Dame paciencia Y salen Y salen Del santísimo Sacramento Y alguien Les dice algo Y ustedes No ejecutan La paciencia Le acaban De pedir La gracia ¿Y qué le pasó A la humanidad Que la iba a ejecutar? ¿Qué es lo que pasa Hermano? Nosotros Tenemos que estar Claros Sobre la cooperación Humana Señor Dame paciencia Y ahora voy a salir Y el primero Que me encuentre Que me causa Impaciencia Con ese Voy a ejecutar La gracia Que me acabas De dar En el santísimo Sacramento Eso es una Verdadera Madura Cooperación Humana La gracia Se construye Sobre la Naturaleza Las obras De Dios Se construyen Sobre el fiat Humano O sea Que el Señor Derrama El vino Nuevo Sobre Sobre ¿Qué? Los odres Que el Señor Derrama La gracia Sobre Ti Y que tú Estás conteniendo Como un pellejo Ese vino Si tu vino Tiene hoyos ¿Qué le pasa? Si tu odre Tiene hoyos ¿Qué le pasa? Y si tu odre Está Finito Y débil ¿Qué le pasa? Se rompe Y si tu odre Está podrido ¿Qué pasa? Se dan cuenta Si el vino Se derrama Sobre una humanidad Debilucha Con los débiles El Señor No puede hacer Mártires Herma ¿Verdad? ¿Ustedes han leído Alguna vez En la vida De los mártires Que esas personas Ay no Que pánico Ay no Que pánico Eran hombres Y mujeres Que decían Señor Todo por ti Dame la gracia Pero yo no te niego Y en su vida Diaria Optaron Por decir Sí Aunque le fuese Difícil Y esa fidelidad Diaria Los preparó Para el martirio Pero los débiles Con los débiles Dios puede hacer Milagros En un último momento Esos son Las obras De misericordia De Dios Pero Dios En su camino Ordinario Va trabajando La naturaleza Para preparar Los grandes Fiats Con los que No van a rezar Porque hace frío Yo les aseguro Que a la hora De una crucecita Un poquito más difícil Que la temperatura Van a dejar Totalmente De rezar O sea La naturaleza El pellejo Tiene que estar Un poco puro No puede estar Podrido No puede estar débil No puede tener hoyos Porque si no El vino Se desperdicia Como cristianos Como hijos De la iglesia Como miembros De esta familia Estamos llamados A ser testigos Vivientes De la potencia Y de la fecundidad Del amor Pero a donde Empieza ese testimonio En nuestro propio corazón De verdad Yo he experimentado En mi corazón La potencia Del amor Yo que era Cobarde Estoy fuerte Yo que era Melindrosa Ahora me como Hasta el pan Que se cayó En la esquina Yo que era Egoísta Ahora soy Generosa Yo que era Perezosa Ahora estoy Dinámica Eso es Que yo Soy el primer Testigo De la potencia Del amor Yo soy Yo soy La primer Testigo Del poder Redentor Cuando Yo antes Tenía que estar Atada a algo Para sentirme segura Y ahora No señor Ahora tú eres El único Eso es potencia Del testimonio Del amor En nuestro propio corazón Cuando mi pellejo Se está haciendo Nuevo Cuando Lo que estaba Podrido En mi pellejo Se está Naciendo Como piel Nueva Lo que estaba Egoísta En mi pellejo Ahora es Generoso Lo que estaba Débil Ahora es fuerte Por eso es necesario Hermano Formar Y transformar La humanidad Hay que formar La humanidad Para la responsabilidad Yo les pido A los padres Que ya están aquí Que tienen niños Pequeños Formen a sus hijos La familia Es la escuela Primaria Del amor Y la responsabilidad Yo me reía El otro día Con los pequeños apóstoles Porque se han aprendido El lenguaje Del amor Y la responsabilidad Ojalá que lo encarnen Porque para todo es Porque Tengo que hacer mi tarea Porque Como estamos En el año De la responsabilidad Que les dure ¿Verdad? Toda la vida Pero por lo menos El lenguaje Lo están aprendiendo ¿Verdad? Los padres Formen Para el amor Y para la responsabilidad Formen Para el discipulado De Cristo No formen Ñoños No formen Cómodos No formen Gente Con facilonería Es not The truth La vida No es eso Formen Para que sean Hombres y mujeres Valientes Con coraje Con determinación Con carácter No carácter De malhumor Porque es que a veces Dices que yo tengo carácter No, eso no es carácter Eso es malhumor El carácter El carácter es un don El carácter es la fuerza De la personalidad Si es malhumorada Tiene malhumor No es carácter Vamos a poner las palabras Bien puestas ¿Verdad? A mí me encanta Que el otro día Es que yo soy una persona De carácter Yo también Pero yo no padezco De malhumor Hay dos diferencias Depende Cómo interpretemos ¿Verdad? Alguien que sufre Sin quejarse Es una persona Que tiene carácter Una persona Que aunque esté Lloviendo a cántaro Está parado Repartiendo las folletas En su parroquia Es una persona De carácter Se requiere carácter Para ser responsables Padres Formen a sus hijos Para ello Nosotros tenemos La responsabilidad De formar la humanidad Para que Reflejemos La imagen De Cristo Nosotros somos Imagen y semejanza De Dios Estamos llamados A ser imágenes Vivientes De Cristo Y en nuestro caso De nuestra madre Nuestra humanidad Se tiene que ir Pareciendo A la humanidad De ellos Por ejemplo ¿Verdad? Que la Virgen Respondía con Prontitud Prontitud Quiere decir Que los perezosos No se parecen A la Virgen ¿Verdad? Tan sencillo Realismo Los perezosos No se parecen A la Virgen ¿Y los imprudentes Se parecen A la Virgen? Para nada ¿Y los impulsivos? Porque es que Eso volvemos Otra cosa Hay gente que Dice Es que yo soy pronta No, no, no Tú no eres pronta Prontitud es una virtud Tú eres impulsiva Son dos cosas diferentes La prontitud Es la respuesta Inmediata A la voluntad De Dios Y a las exigencias Del amor La impulsividad Es generalmente Responder inmediatamente Algo que Yo Quiero ¿Se dan cuenta? Los orígenes Son diferentes Aunque a veces Los efectos Lucen parecidos Pero Si no somos Prontos En hacer La voluntad De Dios No nos parecemos A la Virgen Por lo tanto Hay que ir Asemejando La humanidad Nuestra A la De Cristo Y a la De nuestra Madre Hay que ir Renovando Los pellejos Pero los pellejos Nuestros Tienen una imagen Exacta Que replicar Los corazones De Jesús Y de María Para ser testigos Y el Señor Y el Señor nos dijo Hoy Primero sean discípulos Para ser testigos Para ser testigos Para ser misioneros En el mundo En el mundo Ustedes son Misioneros En el mundo Ustedes saben Que el mundo entero Es campo Es campo Es campo de misión Eso yo le decía El otro día A un obispo La iglesia Tiene que transformar Su mentalidad No ver nada más La misión Allá La misión Está aquí La misión Está aquí A tu lado El mundo entero Es un campo De misión Hermanos Si sus vecinos Ni siquiera Van a misa Si no van a misa Tus vecinos Son campos De misión Si no creen En Dios Es campo De misión Si tienen Todo el error Como verdad Y la verdad Como error Eso es campo De misión Para ser testigos Y misioneros En el mundo Y en la iglesia Es necesaria La formación Humana Y hay que hasta Formarnos En vistas A la misión Porque les voy A decir una cosa Si alguien Les está hablando De la misericordia De Dios Y le pega Grito Al que está En el audio ¿Qué les pasa A ustedes? Yo no sé A ustedes A A A Gracias. 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 Gracias.